Palo, 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 palo bonito, palo, eh, yeah, palo bonito, palo, eh. La Hachi nos vamos, amigo. Así es, amiga, como tanda en este fin de semana, ya ves que todo el mundo se fue a la playa y bueno, si no pasaba a refrescarse y no precisamente en el agua. Mientras se refresca y no la refresca, todo va bien. Todo va muy bien, pero estábamos con nuestro amigo e invitado, Renan Barrera Concha. Y, pues, nos faltaba algo importante, Renan. Fíjate que, pues, ¿cómo ves tú las expresiones que se están dando ahora en el PAM? Y me refiero específicamente a los que hoy, pues, que son además militantes de viejo cunio, como Norberto Ewan, que un día, y esto hay que recordarlo, que ya lo enfrentó a Alba Rubio y a Ivonne Ortega en un evento público, que son gente que, pues, bueno, no le puedes pecar de que se dejen llevar por ciertas cosas, porque tienen un calado en el PAM. Y que hoy se presenten en un evento como fue, bueno, porque más, yo por eso le digo evento, fue más un evento social. Ese informe que dio Chucho Bayote de resultados, donde nunca dio a conocer los números. Eso sí, eso sí, habló de cosas bonitas que se están haciendo allá, nunca habló de números. Y allí, pues, le dijeron varias cosas estos panistas de viejo cunio. ¿Cómo ves tú esas expresiones en el PAM? Mira, yo creo que es parte también de la forma en cómo se ha venido dando la relación entre los diferentes actores y liderazgos. Es decir, hay una línea muy delgada entre ser gobierno y tratar de que el hecho de ejercer el gobierno no influya en la vida interna del partido. Yo creo que ahí se han cruzado algunos temas importantes por una influencia de ciertas personas al interior del propio ayuntamiento, que influyen al interior del propio partido. Y que esta dinámica o esta disputa por tener, digamos, mayor influencia sobre las decisiones que se vayan a tomar, pues, genera malestar y genera que haya personas que se vean afectadas. Y eso le pasa, digamos, en cualquier momento a cualquier gobernante, la tentación permanente de querer tomar decisiones al interior del partido por uno mismo o por interpósita persona, pero me parece que eso genera un cortocircuito, al menos al interior del PAM, que por eso también decíamos que somos un partido que estas cosas nos deben de servir también para ir modificando la relación que puede haber entre gobierno y partido y que no se vea afectada bajo ninguna circunstancia, ninguna persona, ningún grupo, ningún liderazgo que pueda tomar a mal, que se pueda estar utilizando alguna estrategia, alguna infraestructura o alguna especie de, pues, digamos, de puesto o de cargo público o de erario público para influir sobre el ánimo de los militantes. Entonces, pues, en este caso que hubo una manifestación, se referían a la forma en cómo algunos personajes del ayuntamiento quieren influir en la vida interna del PAM, cosa que ha irritado a varios y que, desde luego, yo creo que habrá que tomar cartas en el asunto. Pero además exigían procesos democráticos. Sí, y nosotros tenemos muy claro, los procesos en el PAM no se inventan. Así es. No es un proceso en el cual alguien un día se le ocurrió despertar. Son usos y costumbres. Son usos y costumbres. Hay momentos para tomar decisiones al respecto. Tenemos estatutos, tenemos reglamentos. Así es. Tenemos una norma interna. Y, desde luego, lo que nunca se ha visto bien es que se aproveche, digamos, que la cúpula del poder deje afuera a otros integrantes del partido. Pero hay que entender que, por ejemplo, el pasado proceso electoral de las 12 gubernaturas que tuvimos, siete candidatos a honor fueron producto de una designación que vino cocinándose seis meses antes a través de procesos democráticos. Son las comisiones permanentes de las que tienen que votar el método de selección. La comisión permanente es electa por el Consejo Estatal. El Consejo Estatal es electo por la militancia. Es decir, no es una votación directa del militante, pero existen mecanismos en donde se le da la potestad a cierto órgano dentro del partido de poder tomar decisiones importantes. Ahí voy de nuevo yo ahí de chismosa. ¿Qué sigue para Renan? Pues mira, yo ahorita estoy concentradísimo en el tema de la Coordinación Nacional de Alcaldes del CEN. Ricardo Anaya ha sido muy diligente conmigo en el sentido de darme la confianza. Ricardo, por cierto, conoce muy bien Yucatán, conoce muy bien la forma en cómo hemos venido nosotros haciendo el trabajo desde 2012, cuando recuperamos la alcaldía, cuando entregamos nuevamente al PAN la alcaldía en 2015. Y yo tengo un proyecto de seguir trabajando, de estar cada vez más tiempo en Yucatán, de poder recorrer los municipios, de estar en contacto con los presidentes municipales de mi partido y de una aspiración que en algún momento yo estaré buscando concretar, cuando los tiempos así lo marquen, de poder otorgar pues mi capacidad, mi talento y lo que yo ya he demostrado como alcalde, hacerlo desde una posición que me permita hacerlo a todo Yucatán. Entonces sabremos más de Renan, ¿no? ¿Está fuera de la jugada? No, por supuesto. ¿Va a estar entre los nombres? Así es. ¿Ratifica tu aspiración a la gubernatura? Sí, por supuesto, la ratifico y pues había muchos que decían que ya mi vida política había pasado a mejor término y pues no, esto es así, esto es muy dinámico. Te iban a jubilar, como hacen los perrenistas. Así es, así es. Bueno, es que darse un tiempo y tomar fuerza con la familia es muy importante y es muy necesario, ¿no? Desde luego, y nos tocó además una administración, tres años muy desgastantes, de mucho esfuerzo, de mucha polémica por muchas cosas, pero que al final yo creo que dio resultados, eso fue el refrendo de la ciudad en 2015 y que desde luego para 2018 se necesita pues personas que tengan no solamente el carisma, sino también tengan la experiencia, tengan también pues digamos los pantalones bien puestos para enfrentar los retos que significa enfrentar y que desde luego tengamos un partido que pueda ser la plataforma para recuperar Yucatán. Te agradezco muchísimo, Renan, esta entrevista y nos vamos a escuchar próximamente. Muchas gracias. Nos veremos próximamente en alguna boleta. Muchas gracias por la invitación. Celia, Edwin, pues por supuesto, como siempre. Y aquí estaremos. ¡Gracias! like Paloé, paloé, paloé